¡Uy! ¡Isla, venga! ¡Sala, ahorita viene! ¡Ahorita viene, profesora! ¡Aquí, aquí! ¡Cállate! ¡Marelli! 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 ¡Yapetinco! ¡Marelli! Gracias que soy conocido. ¡Qué pasó! ¡Marelli! 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo ignoran, pero cuando ustedes lo conozcan, van a quererlo mucho más, mucho más que todos, quizás que nosotros. Igualmente, también gracias a la señora directora Ángela Sala, del Centro Educativo Darcy de Carrión, 090, que viene apoyando al profesor. Que sigue dando la batalla, pero ahí estamos. Estamos todos para integrar, para unirnos. Muchísimas gracias a todas las personas. Y vamos a iniciar con nuestro saludo al Taitaín. Hermanos campoyanos, hermanos luriganchinos, limeños, y de todas partes de nuestro querido Perú. Tengan ustedes muy buenas tardes ya. El día de hoy, 24 de junio del año 2012, en esta quinta edición del Inti Raimi y la Huaca Fortaleza de Campoy, queremos decirles que nos sentimos alegres y complacidos de que estén ustedes presentes, hermanados en un sentimiento, unidos por el conocimiento y la valoración de nuestro patrimonio cultural. Antes de que la hermana Quilla y la agrupación cultural Kapak Sumak Ayyu, defensores de la Huaca del Paraíso en Chukitanta, quiero dar lectura a todos y cada uno de quienes nos han apoyado para que este Inti Raimi sea una realidad. Gracias cuando hacen la mención a mi persona y al colegio. Pero déjenme decirles que esta actividad, esta gesta, esta lucha es de la comunidad campoyana, de los hijos del Colegio Daniel Anziret Carrión, de los estudiantes, de sus padres de familia, y para ellos son las palmas, porque son la base de nuestra raíz y por ellos trabajamos y nos entregamos denodadamente. Estos estudiantes que hoy día domingo están acá representando al pueblo de los Ruricancho e integrando a las diferentes danzas de los cuatro suyos. Quiero agradecer en primer lugar a la autorización, al consejo que nos hace el Ministerio de Cultura, luego también a la señora Blanca Alba Guerrero, que hoy día no nos ha podido acompañar, directora de la Dirección de Fiscalización y Control del Ministerio. Quiero agradecer también a una gestión humana, una gestión de la cultura, a la Municipalidad Metropolitana de Lima, a nuestra señora alcaldesa Susana Villarán, a la subgerencia de Educación, a la señora Susana Córdoba, a la señora Susana León, a la subgerencia de Cultura, al señor Pedro Pablo Alaiza, a la señora Clare Jauregui, a la subgerencia de Turismo, a nuestra amiga María Rentería. Quiero agradecer también al Instituto SICA, Nueva Generación, de repente por acá están nuestros hermanos que nos apoyan desde el año 2008, a la Facultad de Ciencia de la Comunicación de la Universidad San Martín de Porres, quienes están haciendo un valioso documental que va a concursar para documentales internacionales de este proyecto. Una vez más estamos para el mundo, amigos campoyanos. A la Facultad de Turismo de la Universidad Alas Peruanas. Por ahí están nuestros amigos también, que han dejado su sudor estos últimos días acondicionando esta huaca. A la Facultad de Arquitectura de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, que están haciendo proyectos de mejora de este circuito turístico. A nuestros amigos de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, que están acá presentes como parte del pueblo de Ruricancho. A Bio Unal, a Ecos Unal, RUA Unal y el GAT Unal, alumnos que trabajan con nosotros en este proyecto. Son casi 10 universidades que se han sumado a este proyecto en estos 5 últimos años y eso es una gran alegría que tenemos que compartir. Luego, quisiera agradecer al Colegio Bertolt Brecht, que una vez más nos acompaña, Defesores de la Huaca Canto Chico. Con ellos vamos a conformar la Red de Defesores del Patrimonio de San Juan del Urigancho. A la Asociación de Espaldes de Familia de nuestra institución educativa, que hoy día ha traído, como siempre, 300 litros de chicha para todos, hermanos campoyanos. Y la Fruta para la ofrenda de los Ruricancho. A los talleres de danza de nuestra institución educativa, que son peregrines. A la Agrupación Cultural Capaxumac Ayu, nuestros hermanos que están presentes preparando la ofrenda con el Coca Quinto. También al Taller de Sicuris Cusisonjo, los hermanos del Centro Cultural Campoy, que también están presentes desde el año 2008, con su tropa de Sicuris y su elenco de danza. A la Agrupación Cultural Regiones Unidas, parte de la Red Cultural de San Juan del Urigancho, hermanados también. A la Agrupación Cultural Guaynatuzu y Perú. Gracias, Jessica. Muy buenos tus muchachos. A la Agrupación Cultural Yapanyahuac de Campoy, presentes también el día de hoy. A la Asociación Cultural Iyari, con su tropa de Sicuris y los hermanos de Iyari, presentes también integrantes de la Red Cultural de San Juan del Urigancho. Al Colegio 122 Andresa Benlino Cáceres, desde el condominio Fortaleza de Campoy. Al Diario El Comercio. A la revista Somos, también del Diario El Comercio. Al programa Solo para Locos, de Radio Un Loco Soñador, Poeta, Amigo, Hermano. A Radio Canto Grande, que también ha difundido este evento. Al grupo de rock peruano, La Zarita. Nuestro emblema de identidad con su última producción. A la cooperativa San Ilarión, también presentes el día de hoy. A nuestros amigos, hermanos, de TVO más, punto TV, lo que tú quieres ver. También están haciendo toda una cobertura desde hace algunos días. A los padres y madres de familia de la Asociación de Vivienda, Samuel Matsuda, que también colabora con nosotros. A los periodistas Flor Ruiz y Álvaro Rocha, de la revista Somos. Y nuestra amiga Tatiana, también, que está por aquí presente, cubriendo este evento. A los exalumnos de la institución educativa, Daniel Alcides Carrión, que también está presente. Nuestro Inca, es un exalumno, pero todavía identificado con esta propuesta, así como nuestro curaca de San Juan de Lurigancho. al profesor José Arenales Solís, gran amigo, también defensor de la Huaca Cantor Chico, hermano, profesor de Historia y Geografía. A nuestro amigo de Mangomarca, el pintor Don Lucho Ronceros Palomino, que está pintando nuestro colegio con una línea gigante, gracias al aporte de la Subgerencia de Cultura de la Municipalidad Metropolitana de Lima. A nuestros amigos, el arquitecto César Tapia Matos, un gran amigo de la infancia que siempre colabora. A su hermano, Marco Antonio Tapia Matos, también colaborador y cesante en esta causa. A nuestro amigo arquitecto, Carlos Silva Celada. A la profesora Soledad Silva Celada y su señor esposo, el señor Santos Burrionero, que ha venido desde Alemania. Por ahí está Santos, hermano, para ver este quinto Inti Raimi. A la profesora Ana Silva Celada. A los hermanos Adelinda y Francisco Celada Cerdán. Al señor Fernan Silva Rabanal. A la familia Chapa Valverde. Al señor Máximo Campos Benavides. A nuestros amigos de Huilca Mayu, Agrupación Cultural. Gracias a todos ustedes, amigos vecinos. Ahora, la ofrenda a la Pachamama a cargo de la Agrupación Cultural Agradeciendo a nuestro padre Soledad, a nuestra madre tierra, nuestra Pachamamita, el día de hoy. Disculpe la omisión. A nuestros amigos también de Agencia Andina y de Radio Andina de Atevitarte. Gracias, hermano, por difundir en la carretera central. Disculpe la omisión. A nuestros amigos del colegio número 146, su santidad Juan Pablo II. A nuestro hermano, el profesor Víctor Corimay Guaguatuco. Gracias. Gracias. Máma, a han tíguo, y a puhí, 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 Tanang harín. Napaikaramutá, taita, y invita tanang vaca. Taita inti. E mamá, kukatachafitamu ya rin. Ayikuya kiniku na wami ya payamu tani. Haipatulot haigit. Taita inti. Haipuya muna haigit nofansukunata. Kekima ya mkuya kuya. Amari de Japón waichu. Ayipatpachu. Taita inti. Taita inti. Taita inti. No ganchis bruna tunatapis, gai patimun, hampi kabun, tehina ya hampi karabuyari, pachomomanchista, kunamu, kewadakona, kama, oho ini wangkaju, oho ini wangkamo, hampi karabuyari, mamakoka, itaita inti, hampi, konyang kati muliari mamahari patata, amari karukagdaga ya waichi. Aoki waira, wika waira, wika waira, wika mayu, mayu rima, mayu lurin, mayu rima, mayu rima. Kamuaki kunyurichu, mamahaita. Aoki nina, wika minah, tawa kaulzai kamon, kunyur karabuzumaari kushikusu. ¡Suscríbete al canal! 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 haciendo la ofrenda del coca quinto en el fuego sagrado el fuego sagrado representa la calidez, el calor entre nosotros la fortaleza de los vínculos sociales para formar a IUS fuertes una sociedad con un solo objetivo un solo derroter, una sola guía, un solo camino de conocimiento y valoración por nuestro patrimonio cultural el fuego según nuestra conmovisión representa la hermandad entre nosotros y el humo que se eleva hasta la nampacha el humo se eleva llevando nuestros buenos deseos a la nampacha y el humo que se eleva hasta la nampacha y el humo que se eleva hasta la nampacha El director de la UGEL también se hace presente el día de hoy a ver, abrimos un despacito por favor en la mesa ceremonial también nuestro INGEL, nuestro curaja de Ruricacho de la UGEL. El director de la UGEL. Seguimos entonces con la ofrenda a la Pachamama de parte de las autoridades y amigos visitantes con el Coca Quinto en esta quinta versión de la fiesta de Indireire. La cultura ancestral sigue con esta ofrenda a la Pachamama con este símbolo de la cosa huiracocha al sol y al trueno y en ella se quemaba madera de quinoa. Se ejecutaba un baile llamado callo. El fuego que se empleaba era tomado de los rayos solares concentrados por reflexión. Hacemos llegar también un saludo especial para la agrupación Illaric, a los amigos que han venido desde Mangomarca al profesor Falcón. Un saludo especial para todos ellos para todos los estudiantes de la institución educativa número 146, su santidad Juan Pablo II. Un saludo especial para todos ellos un saludo especial para todos ellos Gracias por ver el video.